El combate contra el dengue continúa en el municipio de Pasaquina. Este martes se retomó la fumigación, acción que se realiza con el apoyo de la municipalidad. Reiniciamos por segundo día consecutivo lo que es la actividad de fumigación acá en el casco urbano de Pasaquina, ya que tenía previsto de hace un par de semanas esta actividad. Y el día de ayer, en coordinación con la alcaldía municipal de este lugar, hemos iniciado una vez más la actividad que teníamos pendiente. Estaba programado lo que es el cacerillo del Talbetate, ya se hizo hace unas semanas antes, y hoy se continúa acá con el objetivo de eliminar lo que es el Sancudo en su etapa adulta. Después que se ha batizado, se continúa con la actividad de fumigación a fin de evitar más casos de dengue. La alcaldía aporta recursos humanos para la actividad y aporta también vehículos para poder andar los insumos, entre otras cosas, diésel y gasolina. Y también las bombas, pues las bombas son perteneces de dicha institución municipal. En lo que es el Ministerio de Salud, pues aporta a mi persona como un recurso técnico, valga la palabra, y también aporta el veneno para dicha actividad deltametrina o caotrín. A la fecha se reportan cinco casos sospechosos en este municipio. Es por ello las acciones para eliminar el Sancudo en su etapa adulta. Quizás no es tan alarmante ni tan fácilmente decir que no hay nada, porque así tenemos aquí en nuestro municipio tenemos tres, prácticamente aquí en el casco urbano, tres y hay dos en lo que es el área rural. Por esa causa, pues, se determinó hacer algunas actividades que ya estaban previas programadas a esta fecha, y pues en el caso de los casos, pues eso suma a hacerse más inmediato la actividad. Por el momento, ya hemos fumigado ya Barrio El Calvario, Barrio La Vega, Plaza Nueva, y continuamos acá este día con lo que es Barrio La Delicia, que llevamos ya un 40% de avance. Para este viernes 29 de abril, se tiene previsto una jornada de intervención por parte del SIVASI La Unión, y el apoyo de las unidades de la zona norte. Si vas a programar alguna actividad, a nivel de lo que es, con el apoyo de la zona norte del departamento, háblese de promotores de salud, inspectores, enfermeras, y algunos médicos que podrían darse también cita a esta actividad. Pero prácticamente la actividad no lleva solo lo que es arbovirosis, lleva integral, también vacunación COVID, lleva saneamiento ambiental, y búsqueda de tarjetas de control de niños, de niños sanos, y otras, entre más actividades. El llamado también es a la población, para que se involucre en las acciones preventivas, ya que ellos pueden verificar en sus pilas o barriles, o también en sus patios, que no hayan lugares donde el zancudo pueda reproducirse. Para Noti9, informó Roger Baires.